Señora, de regreso a suerte a la sopa y esta alegría se debe al estreno anoche de Celia Laceria. Que le aplaudo exclusivamente a los protagonistas, productores, guionistas y todo lo demás. Y la verdad que estuvo de primera este estreno. Siempre que veo todo lo que nos dio la gran huarachera de Cuba, no me cabe el orgullo en el pecho. Señora, ¿a usted qué le pareció? Divino, yo me puse a bailar todo el tiempo. Estuvo espectacular, realmente me sorprendió, me interesaba, pero cuando la vi quedé impactado. Oye, la manufactura, la producción, ¿qué producción se lucieron? Y además que es una interpretación de la vida de una mujer que vamos a querer toda la vida esta y muchas más. ¡Y azúcar! ¡Hermosa señora! Sin duda alguna, señores. Mira, escúchenme, nosotros tuvimos el lujo de tener aquí en las instalaciones de Suelta a la Sopa a los cuatro protagonistas de esta maravillosa serie. Y hablando de la reina de la salsa, tal vez algunos no lo sepan, pero uno de los momentos más tristes para Celia fue cuando murió su mamá y el gobierno cubano simplemente le impidió viajar a la isla para darle su último adiós. Ahora que se está viviendo un cambio entre las relaciones de Estados Unidos y Cuba, ¿la reina de la salsa hubiera estado dispuesta a regresar a la isla? Vamos a ver lo que opinaron precisamente nuestros invitados. Yo no sé si Celia hubiera tenido ya la capacidad del perdón de muchas cosas que ella sufrió y que cada quien se reserva el derecho de perdonar o no. Con estas palabras, Aymen Ubiola, la actriz que da vida a Celia Cruz, reconoce que es muy difícil saber si nuestra legendaria guarachera de Cuba, hoy, con los nuevos acuerdos entre Estados Unidos y el gobierno castrista, hubiera accedido a visitar a la isla que la vio nacer y que abandonó ya iniciada la revolución cubana a mediados de 1960. Yo creo que eso es lo único que ella la limitó y la limitaría de hacer una visita a Cuba. No sé siquiera si cantar, pero por lo menos ir. Si tuvieras la oportunidad de ir interpretando a Celia a cantar allá, ¿lo harías? Claro que sí. Se le debe porque ella no pudo hacerlo, pero no por su propia voluntad, en cierta manera hubo sus restricciones con respecto a aceptarle a ella ese regreso. Lo único que te podría decir y contestando la pregunta es, si fuera Pedro, si ella va, oye, voy, no tengo que ir. Por su parte, la pareja formada por Jamie Osorio y Modesto Lacen, quienes interpretan a Celia y a Pedro durante su juventud, reconocen que hoy en día cada vez se abren más oportunidades para talento sin importar su raza o color. Es una historia de inspiración, donde además vamos más allá del color y la limitación que la sociedad a veces nos impone. ¿Han conocido Cuba? Sí, sé lo que es respirar ese aire, un país que me siento muy a gusto, muy a gusto y muy cómodo. Jamie también ha ido a Cuba. Sí, pude llegar hasta la casa de Celia, en el barrio Lauton, en La Habana. Tuve la oportunidad de ir al cementerio a llevarle flores a la tumba de la mamá y también conocí Radio Progreso, pude ir al Tropicana, pude caminar por allí también entre las calles, perderme, caminar por el manicón y pues conocer y sentir ese aire y esa cubanía que solamente se da allá. Hola, mis amigos, yo soy Aymenu Viola. Yo soy Willy Denton. Mi nombre es Jamie Osorio. Yo soy Modesto Lacen. Y los invitamos a que no se pierdan a Celia. Sí, señor, y además de eso, que a ti te hace mucho daño, pero te encanta. ¡Azúcar! Así es, señores, no se pierdan la serie de Doña Úrsula Hilaria, Celia de la Caridad, de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, o mejor, como la conocemos cariñosamente, Celia. Celia, la serie de lunes a viernes a las 8 o 7 centros solamente acá en tu casa, Telemundo. La verdad que es espectacular y qué rico. Mira, yo he salido de Cuba a los cuatro años y no he regresado y no pienso regresar hasta que cambie las cosas políticamente hablando. Y Celia tampoco hubiese regresado. Estamos conversando con muchos de nuestros muchachos que son de Cuba. Pepe me acaba de decir, que no se me olvide, que en Cuba la música de Celia Cruz está prohibida y que cuando Doña Celia murió, perdón la frase que voy a decir, dijeron, se murió una mala negra. Celia Cruz jamás había vuelto a Cuba. Es verdad, eso es verdad. Te quiero decir también, hablando de la serie como tal, que ayer que estaba viendo, me impresionó muchísimo el cuento, toda la historia de Pedro Knight, ¿no? Yo no sabía que había sido un hombre tan mujeriego, que tuvo tantas mujeres y sobre todo los comienzos de Celia, ¿no? Porque siempre conoces la parte de Celia que te cuentan, pero todo lo que pasó antes de hacerse famosa. Mira, la verdad es que está impresionante y felicitaciones una vez más a todas las personas que son parte de este proyecto. Celia, no se lo pierdan, 8, 7 centros acá en Telemundo. Celia, no se lo pierdan, 8, 7 centros acá en Telemundo.